El lanzamiento de Castellanos El lanzamiento de Castellanos Hasta tercera sin problemas Rodado lento por segunda de Valenzuela Ataca Suaje Tiró sin reponerse 4-3 la jugada Y hay una Strike el conteo El lanzamiento de Castellanos En el aire hacia Rayfield Rutilario el batazo Filia esperando ya Inicia el tercero de los Leones Te lo recuerda Presidente Rodado por el medio del terreno Golpeó al lanzador Y esto va a ser Gil Mercedes conecta una línea Hacia el ratín izquierdo Va rápidamente hacia su izquierda Cordero captura Torres había salido Tiene que regresar rápido A primera y lo doblaron Bola rápida en dos bolas Un strike Pérez saca un fly Altísimo Territorio corto de Rayfield Buscando la pelota Cerca de la raya El lanzamiento de Darnell Rodado hacia la izquierda Del tercera base Es un hit El picheo de paredes Con el cabatazo de línea Entrará y se da la bola Fique Esté en lo profundo Arotuel de segunda Va a anotar también El de primera Va para segunda Suelo al bote Llegó de pie Con donde Que trae dos Para la goma Saca Piconazo por segunda Le espera atrás El segunda base Da un salto El disparo va a primera Out por la combinación Un arroletazo A la derecha del short Tira primera Sin reponerse Tiró perfecto Por la vía Sesenta y tres Picheo de tres y dos Le iba a tirar Aguantó el swing Transparencia Conecta Batazo para el expir Va atrás rápidamente El expir de la bola Atrás Y capturó Llegando hasta la pared Más dos carreras Para las águidas De frente al short Bueno ahí estaba jugando El tercera base Lo respira por la vía Cincuenta y tres Está sacando un fly El catcher El tercera base Cualquiera de los dos Tiene chance Se capturó Ryan En el right field Wow Lo golpeó ahora Va para primera Por pelotazo César Puey Eso Bueno ahí está Batazo para el center Fiel Y hacia adelante El center Y la tiene Carlos Gómez Recoja Que ganaron las águilas Gracias por ver el video Gracias por ver el video.